Si los unos no pensamos tanto de esa manera cuando hacemos los discos tampoco y tampoco pensamos en qué va a pensar la gente. Si pensamos en hacer buena música para nosotros, te juro que soy totalmente sincero y el otro día también hablando en la sala, nos mirábamos, ensayábamos y decíamos qué bueno si pudiéramos hacer todo esto todo el día, ¿entendés? O sea, lo que más nos gusta es tocar, ensayar, hacer canciones, es como... nos salimos de la vaina con eso, ¿entendés? Tengo tantas ganas de salir a caminar, darte un amuleto que te ayude a derrapar y que me puedas ver sin desconfiar que trato de empezar un ritual que a veces es algo que me persigue todo el tiempo ¿A dónde voy? Bueno, el encanto, el nuevo trabajo de Boomerang que está en estos días en todas las bateas y las plataformas digitales es el sucesor, si se quiere, natural de Engañamundos pese a que había habido una recopilación en el medio que había servido como una bisagra entre el viejo Boomerang y el actual. La otra vez conversamos y vos decías que antes como que no sabían para dónde querían ir y ahora sí sabían, ahora me refiero a hace cuatro años, tres años, qué querían hacer ¿Qué querían hacer con el encanto? Yo creo que con el encanto lo que pasó fue que como que solidificamos una identidad propia de la banda en Engañamundos estábamos mucho más dispersos, la banda se estaba como reformulando y reformando y ahora lo que pasó fue que todo eso decantó y nosotros ya encontramos nuestro lugar y entendimos cómo queríamos hacer la música, digamos antes era como más que no sabíamos lo que hacer, lo que salía, salía y por eso creo que también Engañamundos es un disco mucho más directo y el encanto es un disco mucho más profundo, más intenso, raro Es raro, esa es la palabra que yo te dije, además es un disco que también es más sexy Sí, totalmente, y tiene un tempo mucho más bajo por eso ya te digo, en todo aspecto, en la música y en la poesía tiene una intensidad y una profundidad muchísimo mayor ya que hay una búsqueda también mucho mayor en la música que en Engañamundos hicimos canciones y bueno, era un puñado de canciones que tratamos de producirlas y las hicimos así, salió naturalmente acá como que se pensó mucho y se quiso llegar a un tipo de música y creo que también a un estilo que nos define también ahora porque creo que el encanto lo que tiene también es que es mucho más homogéneo que Engañamundos, que era una cosa con una dinámica increíble y acá hay una cosa mucho más sólida, más homogénea, que es como un mismo estilo Y estaban buscando un estilo porque Boomerang siempre fue una banda de muchos estilos un pasado muy guitarrero, después una cosa como más tirada al pop rock después con un pie electrónica y la pista de baile y nunca dejó de ser Boomerang, o sea cualquiera puede escuchar un tema de Boomerang de cualquiera de los discos y sabe perfectamente que es Boomerang Sí, tiene como esa esencia En el encanto lo que pasó fue que seguimos mutando en esa carrera de Boomerang digamos sin perder esa esencia y nos fuimos transformando pero no sé cómo describirlo en realidad creo que lo que pasó en el encanto fue que nos fuimos transformando hasta llegar lo que es esta bestia de ahora esto va cambiando también por el momento que estamos nosotros como personas y como más allá de los cambios de integrantes pero creo que es un proceso de crecimiento particular y propio de cada uno de nosotros también lo que tenemos nosotros es que ya nos sentimos más cómodos como grupo también en este momento del encanto que no pasaba en el engañamundos no es que no estuviéramos cómodos sino que estábamos como aprendiendo a laburar juntos Claro, sí, 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 era como una banda vieja nueva Exactamente y ahora creo que ya nos proyectamos como una banda nueva y moderna digamos si bien no inventamos nada y tomamos elementos de todos lados no inventamos nada pero creemos y buscamos ser actuales o tratar de inventar algo que no se haya escuchado o hacer lo propio, ¿entendés? tipo quizás en el disco anterior podés encontrar más como referencias directas o uno se puede tomar elementos de otros lados o sea acá es como más difícil decir qué estilo es este disco y eso nos encanta Estilo Boomerang Estilo Boomerang y eso está bueno ¿Quién sabe lo mejor de vos? ¿Quién puede demostrártelo? ¿Quién es la que baila junto a vos? ¿Quién es la que duerme sin razón? Cuando ya no tenés fuerza si está Y no hay nada que te pueda alejar Sí, primer featuring de Boomerang Estaba Fernando Cabrera Cantando un tema con ustedes Y eso por más que vos digas que queremos ser modernos, queremos ser actuales y todo eso no se puede arrancar de la raíz de Boomerang No, no, ni en pedo y aparte no es tampoco quiero ser moderno sino moderno me refiero a vanguardia pero tratar de hacer algo que nosotros escuchemos y nos sorprenda a nosotros mismos también va por ese lado, ¿no? Y modernos al sentido estético y a lo que pasa con la música hoy en día es reinterpretar a nuestra manera lo que pasa hoy también nosotros no vamos a hacer hip hop porque esté de modo hip hop o a la electrónica sino que tratamos de ver qué elementos, cómo se utiliza, cómo trabaja esa música para nosotros tratar de interiorizarlo y tratar de generar música de esa manera y nos pasa en este disco que también tomando parámetros del hip hop o de mucha música que nos encanta el hip hop nos encanta y debe ser lo que más consumimos hoy en día por decirte algo hay muchas canciones que están basadas en parámetros en beats de baterías o loops y construidas sobre eso que es lo que tiene ese tipo de música pero no necesariamente tenemos que tener una caja de ritmos que es la 808 encima con un autotune y estar rapeando arriba de eso y claro, quizás si el fraseo va por un lado así e interpretado de una manera particular donde yo me siento cómodo también y donde también generas otra cosa que no generábamos antes que es lo que buscamos y no ser tan urgentes y también lo que se buscó es como tener un disco un poco más profundo más pensado de alguna manera en este caso se laburó mucho afuera el Gañamundos es un disco casi que vomitado en toda esa búsqueda Gustavo Iglesias que fue el productor que fue el mismo de Gañamundos que fue el que llevó adelante todo este proceso de transformación de la banda tuvo mucho que ver él fue el que tuvo, te diría que la mayor parte de la visión de a dónde teníamos que ir y llegar que quizás nosotros al principio no nos dábamos cuenta que no decía, ustedes tienen que seguir así pero no era como que nos decía lo que teníamos que hacer lo fuimos descubriendo juntos pero él fue un gran impulsor de cómo teníamos que sonar y por qué la voz líder no tenía que ser tan así tenía que ser así porque, ¿entendés? Sí, y por qué no se daban cuenta porque decís vos, sabemos a dónde queremos llegar y todo eso capaz que es como tomarse un ómnibus quiero ir al cementerio del norte y te pasas de parada pero tenés que preguntarle al guarda pero por qué no se da eso en función de que hace mucho tiempo que están tocando juntos No, no es que no te das cuenta, es que está bueno lo que pasa que para nosotros que siempre trabajamos con productores artísticos estamos acostumbrados a que siempre haya una visión objetiva desde afuera y que tenga una impresión de vos y que esté convencido de lo que quiere llevarte a algún lugar respetamos mucho eso y genera una dinámica de trabajo que está buenísima para nosotros para no entreverarnos y hacer que las cosas no vayan a ningún lado muchas veces lo que hace un productor es como destapar esas trabas artísticas sin tener que necesariamente meterse dentro de la canción muchas veces depende de muchos factores y Gustavo fue realmente muy importante y más que nada aplicaba una visión moderna de lo que queríamos con la música entonces quizás el disco, a diferencia del otro también tiene un tempo mucho más bajo eso que hablamos de sexy y todo eso que para nosotros eso está buenísimo también es como encontrar un boomerang que no había y el que todo permanece, que forme parte de un mismo estilo eso también fue como buscado también que sonara igual entonces partimos desde que las baterías estaban grabadas en vez de un room con como se grababa tradicionalmente gigante con micrófonos por todos lados y grabando el cuarto y qué sé yo lo éramos en un cuartito chiquitito con la batería al frente hasta pasado por un ampli de viola y como que fuera todo más al frente y eso ya te determinaba una personalidad del disco ¿entendés? porque ese audio de batería que hay como dos o tres baterías distintas pero eso se mantiene en todo el disco no es que va cambiando todo entonces eso también hace que no sé, son características que creo que ayudaron mucho también No me parece mal No me parece mal En Gañamundo será más directo y este es como más profundo, pero esa profundidad también hace a un discurso que es interesante, no te deja frío. No, e incluso creo que lo que tiene bueno... Y no es un disco porno, tampoco es un disco de hip hop. Bueno, ojalá. No, pero lo que tiene el disco sí que uno también se da cuenta después de escucharlo y de verlo en perspectiva el disco, no sabe muy bien lo que está diciendo. No es que digo, voy a hablar de esto porque quiero decir todo esto y después encontrás un sentido. No funciona, sí. No la mayoría de las veces, quizás. Y sí después encontrás lo que quisiste decir y estás diciendo algo, que es muy importante. Pero creo que sí lo que tiene es como te decía en cuanto a la música, en cuanto a las letras, es que es mucho más profundo. Por ejemplo, ¿Quién? La canción que dice ¿Quién sabe lo mejor de vos? Después me di cuenta que también lo había escrito en un momento donde a mí me pasó un hecho importante que me marcó mucho y que te das cuenta que a veces... Y la canción parece que le está hablando a una mina o a una persona así y en realidad es mucho más profundo también. Es hoy en el mundo actual que tenés el celular y podés hablar con 20 personas a la vez y estás conectado con todo el mundo, la mayoría de las veces estás solo, ¿entendés? Entonces, ¿quién es el que está ahí realmente cuando vos lo necesitas en esos momentos que son un quiebre en tu vida o se te muere una situación donde se te resignifica toda tu vida y ahí están las personas que realmente no importan? Bueno, entonces creo que aborda tópicos más universales también que otros discos que hablan de relaciones humanas. Y estaba buenísimo, analizaba y veía eso, que no son tan superficiales en algún sentido y sino que tratan de hablar de esas cosas un poco más profundas, que son cosas que nos pasan a todos. Por eso también lo que me interesa a mí, yo muchas veces no cuento algo o doy una bajada de línea con algo, sino que también digo lo que me parece y cuento lo que me rodea o lo que me pasa para que la gente la interprete como quiera y le ponga su historia y la haga mucho más rica también. Entonces, eso es lo que encontré también en las letras del disco. No es moco de pago, ¿no? No, no, y a mí me cuesta un montón. Para mí es una tortura escribir. No, no sé lo que es. Es totalmente tortuoso, es como una fiebre que me viene a mí cuando escribí. ¿Por qué lo haces? Porque me encanta, porque cuando empiezo a tomar forma eso de a poco y yo voy, yo normalmente lo que hago es hacer música y esa música me transmite sensaciones. Muchas veces en el disco, en este disco en particular, traté de partir, a diferencia de eso, también de imágenes, como si fuera una banda sonora de una película. Entonces, canciones como Equivocado, como No llores por mí, son canciones que yo me las imaginaba que transmitiera una sensación como si estuvieras viendo el fin de una película increíble. Y esas sensaciones me llevaban a hablar de algo. Y ahí, en Equivocado, tenía un par de líneas y ahí podía hablar de lo que habla la canción, que es un poco también hablando de lo que pasaba también en ese momento con la política internacional, o que están explotando por todos lados, o que también es como la sensación de una persona que está en un cubículo trabajando todos los días y en realidad quiere salir a explotar, ¿entendés? Está bien. Ahora decías, mirando el disco, ¿cómo se hace para hablar de discos o para armar discos o para componer discos hoy cuando es una rareza que un disco aparezca físico, por ejemplo? Bueno, eso fue también algo lindo que nosotros dijimos, bueno, sí, sigamos con este plan del disco. Si bien sacamos varios cortes, ¿no? Estaba Quién, Estaba No Me Parece Mal, después Quién y después Campari. Si bien tenemos eso, que es como se escucha la música hoy, nos parecía que estaba buenísimo seguir con el concepto de disco. Y teníamos un concepto muy fuerte que es el encanto. Y nos parecía que era muy fuerte eso y lo que implica eso del encantamiento, de la magia, que es lo que pretende el disco. Nosotros con Engañamundos lo que queríamos era que la gente baile. Acá lo que queremos es que la gente entre en trance con el disco, que es otra cosa. Entonces nos parecía muy fuerte el concepto y todo lo que englobaba eso. Entonces hubo muchas canciones que quedaron afuera que no tenían forma de que entraran, por más que fueran tremendos temas, ¿entendés? Entonces nos parece que el concepto de disco es importante más que nada en este. Bueno, Gonzalo, ¿cuándo se presenta oficialmente? ¿Hay alguna fecha? Sí, 11 de agosto en la Sala Hugo Balso, en el Auditorio del Sodre. Son locatarios ahí, ¿no? Sí, bueno, en realidad nos tocamos una vez en el Montevideo Sound City. Yo los vi ahí. Y después no más. Aparte estuvo bueno porque adelantaron algunos temas de este disco. Exactamente. Y fue un show extraño, ¿no? Sí, extraño, extraño. Y bueno, lo que tenemos pensado hacer ahí es aprovechar la sala, sacar el mayor jugo de toda la puesta en escena y toda lo que es la puesta en escena de la banda. Y vamos a hacer algo raro con lo que es en sí la lista de temas y los bloques en cómo dividirlos. Pero lo que sí queremos apostar en algo distinto es en la producción del show en sí. Queremos hacer algo sin precedentes. A lo Gumerang. A lo Gumerang, exactamente. Está bien. Bueno, Gonzalo, gracias por la visita. Gracias a vos. Y como dice Puglia, los combino a escuchar el encanto en las plataformas digitales o adquirirlo en su disquería de confianza. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.